Me presenté este año a un concurso de pelene Y pude muy marfario y por eso gané un pene El buey con lengua azul yo me quedé sin pegamento Y el que sale cagando estaba con estreñimiento Encima de esa hoja se cayó la estrellita del oriente La pastora, la bandera, se ventiló todo el detergente Y luego por trapicheo a los de cabello los detuvieron Toda mi esperanza yo la cedía en el río suelo Y mira que mala suerte que puso un puente y me lo cortaron los castilleros Yo no soy un payaso ni yo disfruto con los chiquillos ni nada de nada A mi nada más que me gustan los malabares Las mujeres malas y los buenos bares Con el carnet por punto han tenido mucha pista Si te cogen corriendo a 180 en la autopista Te quitan 12 puntos y te dan la reprimenda Quitárselo a Jere no vaya a ser que este año hacienda Argazo aquí donde veis 14 puntos ya la han quitado A causa de que van motos siempre sin casco y medio morado Las culpas de los locales que son un mazo de peligro Policía local, enrollarse un poquito con hermeras No quitarle llama a punto que me estoy viendo que otro año se queda afuera Yo no soy un payaso ni yo disfruto con los chiquillos ni nada de nada A mi nada más que me gustan los malabares Las mujeres malas y los buenos bares Gracias